Es la réplica de la imagen de la Virgen del Consuelo y del Niño Jesús, esculturas que han sido talladas en madera de cedro rojo y que se complementan con baños de oro. Para elaborarlas, los moradores del barrio más antiguo de Portobelo, el campamento americano, realizaron actividades. La imagen es propiamente para vestir y tiene los atuendos de la Virgen del Consuelo, que ha sido obsequiado por el señor Marcelo González, quien es el encargado de cuidar de la iglesia. La Virgen ostenta también coronas con el Niño Jesús, que son elaboradas en aleación y son bañadas con oro traído de Portobelo. Así mismo, con la ayuda de la empresa privada y la acción de la empresa pública, como es el GAT municipal, pudieron conseguir la donación de un terreno donde empezaron a levantar la urna en la que iría la Santísima Virgen. Con gusto, os entrego esta imagen, la orfebrería, con garantía, para que ustedes puedan tener un testimonio vivo ahí en su barrio de lo que es la fe a la Virgen Santísima, en este caso, la vocación de la Virgen del Consuelo. El sábado 29 de enero del año en curso, en un acto que reunirá a moradores y con estrictas medidas de bioseguridad, se llevará a cabo la santificación de las imágenes. Richard Ceballos, TV Oro Noticias.